Desde hace un tiempo se vienen haciendo un nivel de un grupo de acciones en el Consejo Popular de Sierra Caballo relacionado con la eliminación del caracol africano. Dentro de las acciones que se hicieron se hizo una higienización masiva del epicentro de infestación de este caracol en dicha demarcación. En el día de hoy se hizo un encuentro con los factores de la comunidad y los organismos involucrados en la eliminación de este caracol, donde se desarrollará un nivel de actividades a partir del día de hoy hasta el sábado. Se van a hacer pesquisas, o sea un levantamiento del nivel de caracoles presente en las zonas aledañas al círculo infantil que está hoy afectado producto de la infestación y van a participar empresas vinculadas al sector de la agricultura. Se convoca a la población para el día sábado a una higienización masiva de sus patios y la recolección y destrucción ya sea mecánica o con productos químicos que pudiera ser por ejemplo la cal o pudiera ser también agua con sal o agua caliente o la destrucción con algún objeto del caracol y después proceder al enterramiento de los mismos. Pero además la población es la encargada de higienizar sus patios. Se van a ubicar ampiroles para la recogida inmediata de esta basura que se genere durante esta higienización y van a ser recogidos estos ampiroles en el mismo día sábado en el horario de la tarde. La semana que viene se ubicarán dos cuerpos infectivos en la región señalada y en aquellos hogares donde no se haya hecho ninguna acción de higienización se aplicarán los decretos ley correspondientes porque estos hogares están contribuyendo a la propagación de pandemias o procesos epidémicos. La responsabilidad de sanidad vegetal, de salud pública con respecto al caracol está relacionada con el aporte desde el punto de vista técnico de cómo erradicar esta plaga porque eso es una plaga. Se le indica a la población en el caso del caracol que esté en el patio de cada vivienda es la población la encargada de hacer la recolección y la destrucción. Si es necesario hacen la recolección y pueden avisar a sanidad vegetal o a vectores y bueno se hace el destino final pero la responsabilidad es individual. Ahora por ejemplo en zonas como el área del epicentro de infectación que está aledaña al ciclo infantil de Sierra Caballo evidentemente es una responsabilidad estatal pero ya cuando el caracol lo tiene en tu vivienda la responsabilidad es individual. Gracias. 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 Gracias.